¡Hola de nuevo Musiclovers! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Jordi Rose Music. Y mirad que encuadre más chulo, porque este es uno de los regalos que más ilusión llegó a hacerme cuando era chiquitín mi padre, cuando tenía 7 años me dio una gran sorpresa, os contaré otro día la historia, pero me regaló mi primera cadena de música y sin duda se convirtió en mi juguete favorito. Para mí no había día, mañana, tarde, no había momento que perder en el que disfrutar de los vinilos que conservo, aún de los que me despertaron el instinto de rockero cuando era chiquitín, este y muchos más, porque me acuerdo que le robaba a mi padre sus vinilos que a lo mejor no tenían mucho sentido con lo que yo escucho, pero es que no sé, había aún algo especial con los vinilos, con los cassettes, ahí justo empezaban los TDs. Recuerdo que en esta cadena, en el CD me vino de obsequio unos primeros TDs de música clásica. La verdad es que el vinilo tiene, no sé qué, para los que somos amantes de la música, que pese a que han salido mil formatos, porque yo los conservo todos, me han gustado todos, desde el minidisc, TD por supuesto, los cassettes, todo, he podido disfrutar de todo tipo de medios. ¿Qué os contaría? ¿Cómo nos reuníamos los amigos, todos trayendo sus vinilos favoritos en casa de un amigo un día, en casa de otro? Y ahí cada uno, pues con toda ilusión, aportaba sus descubrimientos y íbamos poniendo los vinilos en los aparatos y disfrutábamos de las fundas, de las carátulas de los vinilos, no sé, tenía algo mágico y así pasaban las tardes, o sea, imaginaos, había muchas cosas, pero los que amamos la música sabemos perfectamente que esas horas fueron increíbles, que realmente construyeron quién realmente somos ahora, fijaros, en mi caso, que me dediqué a la música y como yo hay muchísima gente que aunque no se haya dedicado, tiene la misma pasión o más y colecciona, he visto coleccionistas de vinilos que es una barbaridad, es decir, hasta la gente de nuevas generaciones estéis disfrutando de nuevo de este formato, es por decirlo de alguna manera, no es por practicidad, pero yo creo que tiene una esencia que nos hace disfrutar muchísimo de la música de una manera distinta y por eso incluso en las nuevas generaciones se están comprando vinilos, los artistas están haciendo las ediciones de su música en vinilo porque la gente pues lo está pidiendo, ¿no? Pues qué es lo que ha pasado, hoy en día los tocadiscos, como no podía ser de otra manera, han evolucionado a ofrecernos una serie de características más avanzadas y distintas que al margen de mantener la esencia perfectamente de lo que es el vinilo, nos ofrecen una serie de ventajas como puede ser la grabación en USB para luego nuestros vinilos favoritos poderlos escuchar en cualquier medio actual de hoy en día que tenga USBs o incluso que llevan altavoces incorporados para podernos llevar nuestro vinilo a cualquier lugar. Os voy a mostrar un producto que seguro que os va a encantar. Bueno, 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 mirad lo que nos han mandado nuestros amigos de la marca ION. Yo me considero un tío moderno, pero me encantan los retro y guardo, bueno, algún día os haré un vídeo de mi museo particular de la cantidad de cosas retro que guardo y que consigo y por supuesto pues me gusta disfrutar de la estética y de la calidad de las cosas y en este caso yo creo que este tocadiscos es una pasada. He apartado un poquito las cosas para poderlo colocar y antes de ponerle la tapa de plástico que tiene una forma chulísima, que le da una estética chulísima, he querido que contemplarais un poquito a nivel de lo que es la base porque me parece una maravilla lo que inspira estéticamente la calidad del lujo de detalles, el tacto, la sensación. Ahora os haré con los planos, obviamente, seguramente mientras estoy hablando ahora estáis viendo ya en primeros planos de lo que es todo lo que os estoy diciendo. Pero así de primeras, sacado de la caja, es, no sé, motiva de ser un aparato chulísimo estéticamente ya de tener, como, no sé cómo decirlo, como parte del mueblario de una casa, a los que nos gusta también la estética de tener cosas que sean bonitas, ¿no? Que no simplemente sean cosas que usar, sino que además nos guste la estética. Vamos a ver las características principales del ION Max LP. Bien, a destacar, cosas que me llaman la atención, ya os he dicho la calidad de acabados, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tiene una entrada del jack, es decir, un tocadiscos portátil que además, si queremos escucharlo sin molestar a nadie con nuestros cascos, podemos hacerlo. Tenemos aquí el potenciómetro del volumen. Bien, luego, por supuesto, podemos elegir entre 33, 45 y 78 bpm. ¿Qué más? Si queremos, podemos conectar el autostop y además, pues como veis aquí, tiene los altavoces incorporados. Le vamos a dar la vuelta y vamos a ver más características. Entradas de RCA, por supuestísimo que queremos tenerlo como un aparato más dentro de un equipo Wi-Fi y conectarlo a un amplificador y que suene a lo grande, o en cualquier aparato, vaya, que tenga entrada de RCA y que lo queramos conectar ahí, pues tiene su salida LIR. Entrada de USB. Podemos conectarle cualquier USB que se reproduzca por los altavoces, podemos grabar nuestro contenido, podemos conectarlo al ordenador, podemos hacer todas las opciones que nos suele ofrecer informáticamente un USB. ¿Vale? Aquí tenemos conexión de on-off y también tenemos una entrada auxiliar. Por ejemplo, tenemos nuestro teléfono o nuestro reproductor musical con entrada de jack, lo conectamos, es un jack mini y sonará por los altavoces también del tocadiscos. O sea, fijaros la versatilidad que nos da un tocadiscos hoy en día, que antes en los 80 solo podíamos poner un tocadiscos y ya está. Pues fijaros la cantidad de cosas que hacen hoy en día, es decir, que nos ofrecen poder volver a disfrutar de nuestros vinilos favoritos y además, pues toda la tecnología actual y necesaria para disfrutar de las cosas que ya estamos acostumbrados hoy en día. Parece una tontería, pero yo estoy harto de que mi padre todo el rato me esté pidiendo que vinilos que él tiene del año de la castaña se los pase a USB para poderlos escuchar en el coche. Pensamos que no tiene utilidad, pero sí la tiene. Y eso los paso a mí más de gracia porque pienso, bueno, a lo mejor los puede encontrar vía Spotify y estas cosas, pero al hombre ya estas cosas ya le da más pereza. Prefiere tener su música digitalmente en un pincho y ponérselo en el coche y cosas así, ¿no? Pues este podría ser un buen ejemplo de por qué está utilidad. Vamos a conectarlo todo bien y vamos a poner un vinilo a ver qué sensación nos da y a escucharlo por los propios altavoces del tocadiscos ION. Le he sacado los plastiquitos. Chicos, que ya somos amigos con toda confianza. Viene tan plastificado y tan bien enganchado que me sabe mal retirar de todo esto. Esto con confianza lo vamos a dejar así, ¿vale? En este caso, ya sabéis que la tapa pues debería ir aquí y quedaría estéticamente súper chula con esta parte de la madera al vuelo. O sea, es decir, la parte de los altavoces por fuera. Pues sería una lástima ahora retirar todo este plastificado, ¿vale? Pues ya está todo listo, le hemos quitado los precintos y vamos a estrenarlo con uno de mis temas favoritos de Bon Jovi ya que tenía puesto este vinilo en el anterior tocadiscos y vais a descubrir cuál es. ¡Gracias! Muy bien. Es muy curioso. De volumen sobrado, es decir, teniendo en cuenta que sale de unos altavoces tan chiquititos, de un aparato que nos podemos llevar a cualquier lado que podemos tener colocados en cualquier lado, en un momento dado nos apetece escuchar un vinilo y no tiene la más mínima complicación no dependemos de conectar y amplificadores ni más aparatos y demás yo en este caso si quisiera escuchar música más moderna con vinilos pues lo pondría en un amplificador con unos grandes altavoces para que nos ofreciera pues toda esa ese sonido que esperamos de y fin voy a volver a hacer una subida de volumen a tope para ver realmente la capacidad me he quedado a un 70% claro realmente aquí desde aquí no me es necesario subir más de volumen no me he distorsionado absolutamente nada cosa que es muy buena llegado al 60 70 por ciento y subirlo más de volumen me parecía exagerado lo importante es que no distorsiona nada y si tener en cuenta pues las características de esa calidad de sonido más retro vale en este caso escuchándolo desde estos altavoces muy bien poco más que decir más que disfrutéis de la música y por supuesto a la que es época de regalos estoy seguro que si hacéis este regalo os compras para vosotros mismos un tocadiscos de estas características vais a hacer felices sí o sí aquí lo reciba o a vosotros mismos a mí me ha encantado seguro que me haré con uno porque además sé que tiene un precio muy económico por la calidad que tiene está fenomenal chequear vuestros sitios comerciales de venta que favoritos que tengáis porque llevaréis una sorpresa así que espero que os haya gustado la introducción al tocadiscos y on maps lp y ya me contaréis si os ha gustado a vosotros también y si os ha gustado también este vídeo pues por supuesto espero vuestro like que os suscribáis que os pongáis en las notificaciones que lo compartáis si queréis dar buenas ideas a vuestros amigos y así nos veremos en un siguiente vídeo en el canal de jordi rose